Nacional, España. Las distintas administraciones del Estado no tratan con dignidad a la asignatura de religión. El nuevo obispo de Lérida, Monseñor Jiménez Valls, considera que las distintas administraciones del Estado no tratan con dignidad a la asignatura de religión y reclamó un gran pacto sobre educación que se viene reclamando desde los años 80. También se ha referido el prelado a la necesidad de aprovechar todo tipo de medios de comunicación para que la voz del Señor llegue a todos los sectores de la sociedad. Durante una entrevista en El Espejo de COPE, Monseñor Jiménez Valls ha dejado claro que la asignatura de religión es un servicio que se presta a toda la comunidad española y no un privilegio a la Iglesia, por lo que ha pedido un trato digno tanto a los profesores como a la asignatura. El nuevo obispo de Lérida, que durante mucho tiempo ha formado parte de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, ve la actual situación de la enseñanza de religión con dificultad, algo que no le gusta por la permanente situación de queja de los defensores de la asignatura. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!